Este es el tutorial de mezcladoras CRT Global, únicas en México con dos años de garantía. Este es el modelo CFM8 para 4 kg de batido. La máquina cuenta con un sistema de seguridad incorporado en el que no se puede accionar el funcionamiento si el cabezal está arriba. Este es un mecanismo de seguridad para evitar accidentes. Este es su panel de controles, el cual incorpora un switch de encendido, que es este botón rojo y un variador de velocidades que va de 0 hasta 10 velocidades. Con esta perilla bajamos o subimos el cabezal para poder retirar el tazón o cambiar los accesorios. De esta manera la vamos a aflojar y vamos a bajar o subir el cabezal según sea el caso. Para dejarla en la posición que deseamos lo que hay que hacer es apretarla y ya no la podemos mover. Para cambiar los accesorios es muy sencillo. Si se fijan los accesorios tienen una entrada y un perno. Entonces lo levantamos, lo giramos y lo retiramos. Para colocar otro accesorio vamos a hacer el procedimiento pero al revés. Queda montado el accesorio. Para utilizar la máquina vamos a bajar el cabezal. Lo vamos a apretar. Y ya tenemos lista la máquina para poder utilizarla. Con el variador de velocidades podemos hacer que funcione la mezcladora. Podemos ir incrementando gradualmente la velocidad del accesorio. Esto lo hace una gran ventaja para poder preparar una gran variedad de alimentos. Lo podemos llevar a la máxima velocidad si es el caso. Cabe mencionar que estos equipos están sobredimensionados en motor y cuentan con componentes muy confiables. Es por eso que es la única marca en México que le brinda dos años de garantía. Sus accesorios todos suelen en acero inoxidable. Otra gran ventaja que ninguna otra marca tiene. Trae tres accesorios. Un globo para batir. Para emulsionar. Para meter aire en la mezcla. Una pala para poder mezclar. Es la que está colocada en este momento. Y el gancho que normalmente se utiliza para revolver o incorporar otros ingredientes. O también para romper grumos. Esta es la forma como podemos cambiar el tazón de la máquina. Vamos a levantar el cabezal. Dejarlo atrancado. Retirar el accesorio. Vamos a girar hacia el lado derecho del tazón y levantarlo hacia arriba. De esta manera lo podemos llevar a limpiar o podemos colocar otro tazón. La máquina cuenta con un tazón y se pueden vender adicional tazones por separado. Para colocar el tazón es muy sencillo. Basta con colocarlo en posición de acuerdo a las hendiduras que tiene aquí abajo. Y girarlo hacia el lado izquierdo. De esta manera queda inmovilizado. Ponemos el accesorio. Aflojamos la perilla para bajar el cabezal. La volvemos a apretar. Y ya tenemos la máquina lista para trabajar. Este es un mecanismo de seguridad que incorpora la máquina. El cual desactiva la unidad si esta se está utilizando de manera forzada. La CPM8 CRT Global está disponible en los colores gris claro o rojo.